Y siempre tenemos la certeza que a los lunes viene la representación de la empresa de seguros en Granma con la máster en ciencias Elisabel Montesdeo, que a quien doy la bienvenida una vez más. ¿Cómo está? Buenas tardes y buenas tardes a la familia que nos sintoniza. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se le nota en su rostro? Sí, con cubanía. Se le nota en su rostro. Con cubanía el sábado. Sí. Y estamos a plenitud, sobre todo el grupo del proyecto comunitario, mi familia en antena. Están casi los 15 años ya. Estamos celebrando ya los 15 años y cada momento es algo. Y entonces eso te da también este placer, esta felicidad. Además de la lluvia que nos refresca en medio de tanto calor y un buen mango para las tardes, ¿verdad? Muy bien. Más de uno, más de uno. Así es. Bueno, Elia, hoy vamos a hablar de un tema bastante trascendente dentro del seguro y es los beneficiarios del seguro de vida. Que quizás a veces en casa decimos, bueno, y ahora si me ocurre algo, ¿quién recibe esta póliza? Por la cual yo he estado pagando durante algún tiempo. Sí, Alain. Es muy importante porque en el caso del seguro temporario de vida, el riesgo de muerte, este es uno de los acapites fundamentales. Ya que, bueno, nos aseguramos por si fallecemos, ¿a quién le vamos a dejar o quién se va a indemnizar? Aquellas personas a cargo en la familia, que generalmente son los niños. Sí. Y estamos hablando entonces de menores de edad, que en caso de fallecimiento, pues por lo menos, por lo tanto, no pueden utilizar este dinero por ellos mismos. Exactamente. Aclarar que... De cargo responsable mayor de edad. Exacto. En el caso de menores beneficiarios, pues son tutores mamá y papá, siempre. En las condiciones que estemos. Podemos estar casados, podemos estar divorciados, podemos haber terminado muy mal la relación, pero siguen siendo tutores de estos menores. La responsabilidad parental, como ha venido el Código de Francia. Por tanto, en caso de fallecimiento va a ser a esa persona a quien el seguro va a destinar. No es que le vamos a dar ese dinero. El dinero sigue estando en cuenta de estos menores hasta su mayoría de edad, porque no se puede utilizar, a no ser que sea contratado un abogado por este tutor, por las necesidades de estos menores. Para que pueda, entonces, disfrutar del beneficio. Del dinero, exacto, por alguna necesidad que tenga. A veces hay padres que prefieren dejarlo y dicen, no, hasta que no cumpla los 18 años y no dejan a ninguna persona. Lo cual también es una sugerencia que traigo. Es factible dejar siempre a una persona que puede ser la tía, el tío es aquella persona más cercana que tenemos en la familia, más cercana a los niños también. Y que puede, pues, ocuparse de ellos. Y usted, pues, al repartir los porcientos a indemnizar, le va a dejar un tanto porciento a esta persona para esta razón. Eso está todo por escrito. Estas son cosas, estas son cosas que se conversan en familia y se plasman en la solicitud de seguro. Exacto. Entonces usted deja a esa persona. A veces se explica en el escala de observaciones y puede hacer toda esa explicación. Yo pretendo dejar y la persona con su carnet de identidad, su dirección, todos sus datos. Esa es una de las formas. También decir a la ley que no siempre hay que designar beneficiar. Usted puede no designar, tenerlos, tener esa persona, pero decide no designar y se queda este escaque cerrado, no se designa y esta indemnización iría a los herederos legales. Ah, ya, eso quería saber. Si no está declarado, pues va directamente por la ley. Ya este es un proceso más largo, como todos sabemos, porque estando plasmado en la solicitud de seguro, pues ya sabemos que a tantas personas y en los tantos porcientos va a ir esa indemnización. En el caso de herederos legales, pues ya hay que hacer una declaratoria de herederos y a ellos, a partes iguales, entonces se indemniza. Ahí pueden ser los hijos, pero puede ser otra persona de la familia. Puede ser otra persona. Yo hablaba de menores al inicio, pero bueno, también dejamos a los padres. ¿Veis? Independientemente de la edad que tengamos, también papá y mamá pueden ser, nuestros padres pueden ser beneficiarios. ¿Y cuántas personas? Usted estima. Un hermano, un primo, quien usted considera. Exacto. No tiene por qué ser siempre familia. Puede ser incluso un vecino. Ah, qué bien. Puede ser esa amistad que tengo, que también es como mi familia. O que a veces ya están más que familia. Exactamente. Y a esa persona, pues usted también la puede designar. Este es algo, es un proceso muy importante y que le va a permitir a la aseguradora, pues, terminar este proceso ya cuando hay que indemnizar, pues de forma satisfactoria. No dejar de poner los carnet de identidad de estas personas, no dejar de poner sus nombres correctamente, ¿eh? ¿Cómo está? Para que no haya problemas a la hora de la verdad. Exacto. En su carnet de identidad o tarjeta menor. Porque un error en esto, pues, llevaría a no poder cobrar. Exactamente. Y también se hace el proceso más largo y no es lo que queremos. Subsanación y todo lo demás. Exacto. Es decir, que usted ahora va a la oficina de la ESEN a realizar este proceso, usted tiene que llevar bien claro la persona a la que usted va a designar. Exacto. Y en el caso de que usted tenga quizás alguna duda de lo que falte, pues para eso están los agentes de seguro allí, los especialistas para decirle, bueno, mire, si usted va a poner esto, no puede faltarle este dato para que el documento quede ya con toda la oficialidad. Bueno, siempre le explicamos a la gente que se debe trabajar por carnet de identidad o tarjeta de menor para evitar los errores de los cuales hable. Sí. Y también decir que en el caso de menor, pues, ya usted entonces contrata al abogado, como decía, y a través de aquí, por las necesidades, el abogado designa la cuantía a pagar. Bueno, muchísimas gracias, Elia. Como siempre, hay informaciones muy válidas para la población, sobre todo para los que están asegurados. Le espero la próxima semana, el lunes, siempre con las puertas abiertas en la revista para usted y para la ESEN. Usted también, que siempre es parte de nosotros y nuestra razón de ser, le invito después de la pausa a conocer la cartelera para este lunes.